Cada día son más personas las que colocan cámaras de seguridad en las viviendas como una forma de protegerse ante los criminales. Casas de habitación, negocios y hasta las vías públicas son vigiladas por ojos electrónicos que registran los movimientos de personas y que muchas veces captan como los amigos de lo ajeno actúan en el cantón. Es un medio actual de seguridad que nos ofrecen en el mercado y que yo creo que el que tiene la posibilidad de adquirirlo pues es un elemento bastante importante dentro de los medios tecnológicos existentes en la actualidad que nos pueden ayudar tanto a los ciudadanos en forma general como también al sistema judicial, en este caso el organismo de investigación judicial en las investigaciones, principalmente en lo que es el robo de viviendas, hurtos. Ya en el cantón tenemos bastante adelantos en esa materia, como ustedes bien lo saben, tenemos un monitoreo. Las cámaras cada día son más modernas y pasaron de simples aparatos para captar imágenes a ser artículos que envían señales y alertas en caso de un ingreso ilegal a una casa o local comercial. La cámara es como para ya nosotros poder demostrar, las cámaras realmente muchos ciudadanos en este momento están tomando las opciones que les ofrecen de cámaras, la cámara hay que tener algo muy importante que primero que nada hay unas que disparan alertas a los mismos celulares y se está monitoreando constantemente la vivienda o el centro comercial que se quiera asegurar o bien pues también se disparan las alertas a algunas empresas de seguridad que los monitorean. Aunque en la mayoría de los casos lo que captó una cámara de seguridad sirve como prueba de un delito también puede servir como una forma de atrapar a un criminal en el acto y que sirva para procesarlo de manera rápida ante las autoridades correspondientes. A veces POS o puede ser en el momento o en el acto que se pueda tomar en flagrancia algún delincuente realizando un hecho delictivo totalmente, entonces son importantes. Ahora, POS como usted mismo lo menciona, pues efectivamente para los procesos judiciales y las investigaciones criminales que hace el organismo de investigación judicial pues han sido muy muy provechosas, entonces yo creo que sí puede ser en varios tiempos aprovechable. En los últimos tiempos el número de casos de denuncias aumentaron ante el organismo de investigación judicial estando algún video de por medio. Bastante, o sea nosotros tenemos un alto porcentaje de colaboración por parte de los mismos ofendidos o las víctimas y del mismo comercio y del mismo monitoreo que hoy actualmente se está realizando en el cantón como un medio de seguridad preventiva. Yo creo que de ahí se obtiene muchos elementos de prueba que son llevados a los tribunales en procesos judiciales. Pero aunque en el mercado existen gran cantidad de empresas que brindan ese servicio, las autoridades se recomiendan un asesoramiento antes de adquirir un equipo de este tipo. Primero que nada, si vamos a adquirir un equipo de estos, asesorarnos bien. Los grabadores, los tipos de grabadores que tienen estas cámaras, pues también deben estar bien asegurados, no dejarlos ahí a simple vista donde el delincuente una vez que entra a la vivienda, aparte de que roba los bienes de diferentes tipos, pues también se llevan el grabador de la cámara y entonces no quedamos con ningún tipo de prueba. Y hasta en oportunidad nos hemos notado que también se llevan hasta las cámaras. Entonces hay que tenerlas bien ocultas, asegurarlas para poder respaldar o tener un medio de respaldo. Cada día son más los casos de delincuentes captados en video y con las manos en lo ajeno.